El S-61 es un SUV marino de combate cedido al ayuntamiento por la armada para que todo el mundo pueda visitar y ver lo que es la vida de los marineros a bordo de este buque. Se está trabajando en este submarino para que las personas con movilidad reducida puedan bajar y ver cómo es el submarino. En realidad está puesto ya un ascensor para que puedan bajar. Me gustaría invitarles a todos a ver este bello pueblo que es Torrevieja y visitar este museo flotante que es, ya le digo, único en la Comunidad Valenciana y ya que están aquí pues pueden visitar también otra cosa muy curiosa que son las salinas de Torrevieja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!